¡Suscríbete! Estamos aquí apartados del mapa y estamos aquí en este barco Y pues están aquí rayados en plan de... ¿Por qué te cuala esto en el barco, sabes? Vamos a ver Vale, aquí damos que la capitana debe ser Beidou La cual yo ese personaje justo lo tengo Tengo el personaje Aunque la verdad es que no lo tengo muy avanzado de nivel Entonces pues por eso tampoco lo uso Vale, me han dicho que explore el barco, vale Mira, el solitario barco de Goyun Vale, os pongo el mapa para que lo veáis Vale, estoy aquí Aquí que no se ve ni tan chica que hay un barco Pues ahí estoy Aquí está la torre de Goyun He desbloqueado estas dos zonas Y bueno, para que veáis estamos aquí Lo que es Liyue, pues a la derecha está islita por aquí Y si alguien se pregunta simplemente se va de aquí Aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Very easy Vale, me han dicho que ponía que explorara el barco, ¿no? Bueno, o sea que me doy una vuelta por aquí Vale, tengo que hablar con todo, Dios, tal cual Fantástico tú Pues bueno, vamos contigo primero, Juzza Vale, está buscando a Beidou Ya me encargo, no te preocupes Pues nada Hablamos contigo, pequeño Pequeño Yue ¿Cuándo podremos dejar el barco? Buena pregunta Me acabe el barco, ¿qué quieres que te diga más o menos? Ah, pero yo estoy ocupada en Liyue Ok, ok, ok Eh, pues sí, puedo ir a la ciudad, la verdad Very nice Vamos a investigar esto Hombre, que ya que estamos nos robamos todo del barco Eh, pues tú me pone cable con vosotros No, no No, así que yo Si no me lo pone no hablo Furong Eres una viajera Eso tiene pinta Vale, está un poco borde, la verdad Esta no quiere hablar Fantástico Tú sí quieres hablar Drake Eso no, no lo soy Sugiero que te vayas Si no, alguien te terminará echando Joder Qué bordes, ¿no? Tacaña-chan A ver, ¿tú qué quieres? Le robó en la cara, sí, ¿no? Bueno, 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 bueno Cofre común, dice la hostia Rango 22 de aventura Let's go, bitches Eso era lo importante Toma ya Seguimos hablando Zulink Eh, no, no lo soy, evidentemente Debería decirte, vale Todos quieren que me vaya Eso está, eso está bien Me siento como en casa, ¿sabes? Como en la vida real Todos me echan Y en fin Tú, tú, tú ¿Puedes por una persona? ¿Puedes por una cosa? Sí Juzza nos obliga a obligarnos Hasta que vuelva Beidou Vale, vale, vale Vale, parece ser Bueno, parece ser Que hay una cosa que ya sabíamos Que está en el Entregue la carta Volai 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 Estará en Lillo, ¿no? Supongo Bueno, pero vamos a acabar de hablar con toda esta gente Vamos a acabar de hablar con los que tenemos que hablar ¿Uno está arriba? Sí, literalmente Vale, pues subimos arriba con calma para que no se le canse la estamina Bueno, intuyo que podría hablar Digo yo Vale Y luego pues le iremos a entregar la carta Volai Que está aquí abajo, ¿vale? Porque justo ahora lo acabo de ver Entrega la carta Volai Y pone que está a 20 metros Y bueno, y es porque estoy subiendo Una pregunta que puedo Ponerme para descansar Sí, sí, sí Vale, vale, vale Ander, ander Ah, soy un poco tonto Pero bueno, nada que no Nada que no supierais ya En fin, vamos a entregar la carta Volai, ¿vale? Creo que va a ser lo mejor Eh, me estoy a... ¿Dónde estás Volai? ¿Juza? No, contigo ya he hablado Es que bueno, entrega la carta Volai Pero eres tú Volai No, tú eres el pequeño Yuve No, contigo ya he hablado ¿Por qué coño tengo que volver a hablar contigo? Ah, quería que os quiera caracoles Ah, pues sí, tengo caracoles ya de esos A las conchas estelares ¿Puedo dar esto a Chang Chang de mi parte? Pues sí, supongo Vale, 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 vale Puto amo Perfecto, tengo que entregarle algo a Chang Chang Vale, se lo queda justo al que está ahí arriba Bueno, está ahí Y el otro que está ahí arriba A ver Vamos a intentar subir Venga, Ander Que no es tan complicado Ponemos aquí a descansar ¿Puedo subir desde aquí? Vale Ah, joder, yo, vas a ver Ah, no No, no se puede subir desde aquí Joder, un poco prank esto, eh Ah, para asegurar vamos a subir poco a poco Que creo que va a ser lo mejor Vale Y luego de esto me encargo del resto Tengo que entrar al regalo a Chang Chang Tendré que ir a Lillo, supongo Volver a hablar con Huza Nada, muchas cosas Eh, lo que se ve es como ahora Desde aquí arriba Para subir hasta arriba del todo No sé yo si puedo, eh No tengo ni muy claro esto Como se supone que Que voy a subir hasta arriba del todo Bueno, voy a poner aquí a descansar Vale Vale Vale, estamos aquí Ya podemos aquí subir con Vale, tengo que agarrarme a la derecha O sea, a la derecha a la izquierda Aquí a la izquierda Y subir con esto Ok, 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 ok Voy a ir con calma Porque bien de ente No quiero liarla Ya que Llegar hasta aquí Pues me ha costado lo suyo La verdad Aquí si me giro Doy la vuelta Perfecto Nada, puto amo ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Chui, Lui, Shu Chu, Lui, Shu No te voy a venir Vaya, pues Qué mierda Vigilante eres Para esto ¿Lo he subido? ¿Really? Para que me digas Esto he subido Vale, después tengo una Alguien con quien hablar O una misión Hacia ese lado Que no sé No sé quién será Ah, bueno Que esta es el Liyue Vale Vale Aquí están estos dos Vale, vale, vale Vale, pues Voy a ir para allí Vamos a ir a Liyue Vale Vamos a hablar con casi todo Dios Ahora vamos a Liyue Le damos las dos cosas Que tenemos que darle Una chan-chan Y la otra Que tenemos que hablar Con no sé quién Y pues ya estaría Y con eso ya lo tendríamos Bueno, tendríamos una parte Esto evidentemente Aún esta misión Acabado, claro A no ser Que si hubiera acabado Sería muy tope También te lo digo, eh Pero Pero vamos, vamos A ver A ver ¿Dónde está? A ver Que está aquí Aquí ¿Tú quién eres? ¿El chan-chan? El chan-chan No ha venido Un regalo de su parte Que era el juguete este Que ha hecho Esto es tan un barco ¿Qué quieres que te diga? Un tío un poco raro Solo cosa la Capitana Bidu Correcto Muy bien Felicidades Vale, pues Como os digo Yo en los personajes Si miramos Yo tengo La Capitana Bidu aquí Pero ya tengo nivel 14 Pero no la he subido A menos así Lo que vemos Son las pintas que tiene Eso es importante Y esta bebiendo Es una alcohólica Eso también es importante Ahora no puedo tocar Con el pequeño Yu Bueno, espérate Que si puedo hablar Con otro Aquí se pone que hay una Con la Ah, vale Que está abajo La decía yo La decía yo ¿Tú quién eres? Volai Te va a entrar Te va a entrar Te va a entrar Una carta, ¿no? De Jin Chin Toma ya Bueno, están listos Vale Ya nos van a llevar Los suministros Y toda esa vaina Fantástico Volai Grande Ya hemos pillado Este libro Fantástico Puto amo A ver ¿Qué más hay? La importante Esto Vale Vale, ¿qué más tenemos? Se me ha indicado Pero hay otra cosa Por aquí Creo Ah, no Tengo que ir En esa dirección Que es el barco La pregunta es Eh, bueno ¿Tengo para llegar al barco? Teletransportándome No Ahí un poco flojo Solo tenemos esta zona aquí Nos teletransportamos Y llegamos igual Pero, eh Ahí un poco Un poco justo, eh Te he visto Y ahí juego Que no me des un punto De teletransporte Ahí me parece Me parece muy fuerte En fin Vamos Por aquí Ahí Ahí está Los juegos Que tengo que subir Por aquí Porque si no Por altura No me llega Voy a intentar hacerlo rápido Hostia puta Tío Es que Puta inútil De jugador Vale Subimos Perfecto Creo que no voy a tardar demasiado Así que bien Más que ahora Para mí Lo importante Es no perder mucho tiempo Tiene que molestar Estos tío Vale Y Es que tendría que saltar Desde más altura La verdad No sé si voy a llegar Creo que sí Porque justo voy a quedarme En los remos Y voy a poder ir Pero bien Ok Vamos a informar A toda esta gente Que ya hemos cumplido Y luego hablaremos Con el bueno de Huza Y ya supongo Que se le irá Por Beidou Que creo que Probablemente Por cómo va el tiempo Que llevo grabando Lo dejaremos Para Para el siguiente capítulo A ver Yue Le encantó Gracias por tu ayuda De nada Así soy yo Un chico Ayudador Y a ti tenía que dar Era lo de La carta de bola Ahí Evidentemente Puto amo Nah Y ya Y ya solo nos queda Hablar con Huza Otra vez Huza Eras ¿No? Huza Sí Qué carne Claro Sí Puto amo Voy a estar Encantada Gracias Informa Huza Ya he informado Huza Sí Y de toda la gente De la barca Así soy yo Tío Y ahora mucha gente Soy un buen chaval Aquí después de todo Ah No tengo que ir a buscarla Ya iréis vosotros Ah Fantástico Pues nada La misión del solitario Barco de Gullum Completada Hemos hecho bastante Cosa Aunque hemos hablado Con bastante peña Con bastante Con muchísima Así que nada Vamos a Ver aquí Bien Dende Ya no sale nada Son los que Han los encargos Y esta misión De Ritalo de Octub Que se desbloquea Rango de aventura 23 Estoy Rango de aventura 22 Ojito Ojito Que se viene pronto Así que nada Gente Bueno antes Voy de nada Voy a repasar aquí Que hemos pillado Bastantes objetos De estos Y voy a aprovechar Para mejorar Algunas cosas Yo que se bombó Esto que lo lleva Disa Fortalecemos Perfecto Si vamos a fortalecer Algún otro Este que lo llevo Lo lleva Under Nada Puta Vamos Así vamos Subiendo Cosas Y Por último No hay más cosas Vale Perfecto Nada gente Vamos a dejar el capítulo Aquí Y en el siguiente Pues seguimos Haciendo alguna otra misión Así que nada gente Espero que os haya gustado Votad lo positivo Si así ha sido Y nos vemos En un siguiente vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima No hay más No hay más